¿Quieres la opa, mi amigo? No, no Hazlo, hazlo No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero... No, no, dice Sí, 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 el tío estaba comiendo balas I mean water ¿Por qué siempre te toca un viking? Jajaja Mira este con la negra Están los dios ¿Desde dónde me dan? Buena Y ganamos una ronda, ya no me acordaba ni cómo era lo de ganar Un mundo ideal Oye, dime, ¿sabas si te tiro algo? Te veo un poco... Es que estoy peposai, me tienes que decir un... ¿Cómo te has farmeado horas en esa cuenta, eh? ¿Cómo te has farmeado horas en esa cuenta, eh? Es imposible, es imposible que vayas 1-7 en el matchmaking, Vincenzo No me lo estoy creyendo lo que están viendo en mis ojos ¡Va, la pito, la a**! Oye Oye De la izquierda Has estado un poco flojo ahí, eh, Rubi ¿Cómo? Échame la culpa al come mierda, eh? Oye Oye Vamos a hacer un full rush under, amazing Voy a enseñaros lo que es un nail like... Nail... El rush ¿No os dais cuenta cómo intentáis derribar mi muro? Pero es imposible ¡Es infranqueable! ¡Toma! ¡A tu puta cacha! ¡Umeo, omeo, omeo, omeo! ¡Umeo, omeo, omeo, omeo! ¡Venga, venga! ¡A seguir mamando! ¡Yo lo omeo! ¡Un omeo, un omeo! ¡Venga, gracias, gracias! ¡Venga, baiteando, baiteando! ¡Vamos baiteando! Ahí está, seguimos Venga, encima te lo dejo a mitad de vida al otro ¡Buena, Vincenzo! ¡Buena, Vincenzo! ¡Buena, Vincenzo! Voy a tiraros el ratón a la cabeza, como sigáis así ¡Cuatro granadas! ¡Vaya baiteo, tío! ¡Ex profesional! ¡Cuatro granadas! ¡Cuatro granadas! Pero esta es la mira profesional de algo, ¿no? Del COT, algo así ¡No me verás ver a mí esto en tu puta vida en el COT! ¡Es imposible! ¿Que me puseaba? O sea... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Haja de mierda! ¡Ah! Eh... ¡Chiti! ¡Ah, que hay dos más ahora en banana! ¡En side! ¡En side! ¡Two, dos más! ¡Buena! ¡El último rusé va por medio! ¡Por medio! ¡No plantes pa' luna! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Guar pasivo! O sea, el tío tiene que piquear un poco ¡Long! 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 Pronto No, no, no Es una puta casa ¡Que no los pongo yo, Jordi! ¡Que es que no los pongo yo! ¡Que yo no pongo los anuncios! ¡Es algo que quiero que entendáis! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Yo no pongo los anuncios! ¡He tenido que poner...! ¡No, no lo he visto! ¡Ah, LOL! ¡Pero dímelo en voz alta, Rico! ¡Oye, estás de stream! ¡Ah, sí! ¡Pero ni te rayes por mí, hermano! ¡Dío, me cago en la puta, Nen! Me la ha puesto la Lerui por el WhatsApp ¡Por eso te reías, cabrón! ¡Dímelo! ¡Me muteo, cabrón! ¡Claro, claro! ¡Qué barbaridad, tío! Si no te lo digo, es porque no me molesta Escúchale, Rico Y cuando ha dicho lo de Skin Club En el fondo lo sabía Que estabas dentro ¡No lo sabía, hijo de puta! ¡Exacto! Están en under Nice En under uno, eh ¡Ah! El botón fue muerto ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la revenge! ¡Venga, no! ¡Corta, corta! Otro más, eh No te preocupes, Tokio Ya estaba ahí, Stax Utilizándote como carnaza de tiburón ¡Hombre! Por supuesto, por supuesto Para conseguir esas dos majas Lo que has intentado tú hacer conmigo Pero no se has muerto, efectivamente ¡Ve! ¡Ve! Estás escondido En la esquina ¿Sabes como se dice esto? ¿Sabes como se dice esto? ¿Sabes como se dice esto? Por lo menos como se dice... Por mis lares ¿Cómo no? ¡A ver, estudio! Tenía humo en el cadáver Mira la sombra, mira la sombra Sí, sí, lo tengo al lado Lo tengo al lado Lo tengo ahí, vio no, vio no Estoy ahí, está al lado Está al lado Tiene banana B, 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 b Al español No, le he ganado el copper Ha sido al español otra vez Que no lo devolvo VOLVO Ahora todo el borzo Ahora todo el borzo no tengo que perder, carota ¡Oh, limpo! ¡Ha pasado aquí! ¿Qué? Es el que hemos sacado, minundis Se viene la play Se viene la play ¿Qué recomiendo para los grandes juegos? Sobre todo el canción Mírate a gente que sea buena Yo me veía sobre todo partidas de competitivo Streamers, sabes Aunque sean pros o que sean level alto Gente de la que aprendas Quédate con las cosas que hacen Importante Mírate mapas para tirar utilidad Te tienes que saber aunque sea un mínimo de utilidad en algún mapa ¿Vale? O en los mapas claves Sobre todo los mapas que más juegues mínimo algo de utilidad tienes que saberte Y sobre todo, juágate FFA De Mesh De estos de todos contra todos y tal Para poder reventar a toda la people ¿Qué? Pim pam pim 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 Bueno, ya le doy mañana Ahí está ¿Cómo fuma? ¿Cómo fuma? Madre mía, algo me he tenido que fumar porque no lo doy a nadie Ahí está ¡Oh! Y ahora me lo fumo a él ¿Y este qué? ¡No! Pero... ¿What? Y le iba a disparar a este ya, eh No creo que llegue mierda Simplemente está lento Está para ti detrás a la izquierda, ¿vale? ¡Oh! ¡Buena! ¡Facilito! Yo no sé dónde estará mi colega En fin, no está Limpia el side ¿Arriba lo has limpiado? Sí He venido de arriba Tanto, eh Todo se... Te voy a matar, Rubi Te voy a... Yo he venido de arriba, ¿qué quieres que haga? Yo he venido de arriba, bro Si entro por corta No me culpa ¿Pero qué corta? ¿Cómo que por corta? Si me lo he cortado Si me lo he cortado Si me lo he cortado ¿Pero qué es? ¡Voy a llorar! Que vean el talento... El talento internacional de Lituania ¡Pero, bro! Esa cuenta no tiene nada de raro Tengo las mismas mochas con 700 horas, brother Va Hacia corta, va No, cabrón, pero tira la buena Está tieguísimo, míralo ¡Qué buena! ¡Pero, pero, pero! ¡Ábrete, hijo de puta! No, no Párpol No, Párpol No Pégase la Pégase la verde ¡Eres mejor que ese! ¡Increíble movimiento! ¡Tetrapléjico! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso? ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Sí, sí! Los expertos de este segundo te dirán Es Facebook nivel 10 Otro nivel José 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 flow fertilizando e 血